...crime que a todos nos ha llenado de gran pesar y desazón. A la opinión pública, el Frente por la Cuarta Transformación manifiesta su indignación por el cobarde y vil asesinato de Rodrigo Segura Guerrero, segundo regidor del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza. Destacado militante del Partido Encuentro Social y amigo entrañable de quienes participamos en este Frente Político. Ante los hechos expresamos nuestras condolencias y solidaridad con la familia de nuestro amigo y les deseamos pronta resignación y consuelo en sus corazones. Expresamos nuestro total respaldo al Ayuntamiento del que era parte de Rodrigo, destacando la relación positiva de trabajo, compromiso y apoyo que tenía con la maestra Ruth Olvera Miedo, nuestra Presidenta Municipal, quien participó en las tareas realizadas en beneficio de los aditantes de este gran municipio. Exigimos al gobernador Alfredo de Mastro Maza instruya al Fiscal General de Justicia del Estado de México, el licenciado Alejandro Jaime Gómez Sánchez, para que lleve a cabo las diligencias necesarias que permitan esclarecer de inmediato este altero crimen. Hacemos un llamado a la ciudadanía a no prestar atención a los posibles actos de manipulación sobre los dolorosos hechos ocurridos. Se trata de un acontecimiento a todas luces reprobables que se suma al salvo de la violencia que aún padece nuestro país. Es el momento de unir esfuerzos, de definir estrategias y acciones que prevengan estos lamentables acontecimientos que no pueden ni deben quedar impunes. Es necesario recuperar el derecho de una vida más tranquila y sin sobresaltos. Nos duele el homicidio de nuestro amigo Ecuador como nos dolería el ataque a cualquier ciudadano. En este momento es fundamental que la autoridad esclarezca los hechos, por lo que sería muy grave inventar y difundir versiones sin sustento o politizar el caso para fines de beneficio personal o de grupo. Su servidor, el de Emiliano Moreno, que fue la presidente nacional de nuestro frente y los integrantes del mismo por la cuarta transformación de todo el país, expresamos nuestro absoluto respaldo a la presidenta municipal de Apisapal de Zaragoza, Ruth Olvera, nuestra amiga, al resto de los funcionarios y a las compañeras y compañeros del frente que laboran en este gran municipio, ofreciéndoles nuestra solidaridad y apoyo ante las acciones que decidan emprender en la búsqueda de mejores condiciones de seguridad, y la tranquilidad y convivencia que todos deseamos por el bien de nuestras familias y por el bien de todos. Doctora Edmiguel Moreno-Rizuela, presidente nacional del frente por la cuarta transformación. Quiero además pedirle a nuestro compañero diputado Ulises Murguía Soto, que es el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional Bicameral, que él nos ayude exigiendo al Poder Ejecutivo del Estado de México la pronta resolución de este altero asesinato. Y además, nosotros como frente apoyaremos y repagaremos todas las acciones que ha hecho nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar este terrible mal, esta violencia que sigue imperando en algunos estados de nuestro país. Y convocamos a todas y a todos a un gran movimiento por la paz. Desde aquí les decimos y les pedimos que como símbolo para pedir la paz y para enfrentar este terrible violencia que aqueja sectores importantes de nuestra sociedad, pongamos un muño blanco en nuestra solapa como un soñal de solidaridad y de protesta ante esta violencia. Diputado, te pedimos que nos puedas dar algunas palabras para que podamos nosotros darle a la nación este mensaje de paz y de un acto a la violencia.